Empecé con Casimiro González de una manera muy peculiar, porque la verdad yo tenía 12 años y era un crío y como tal lo que quería era jugar, aunque me gustaba el flamenco desde que nací, evidentemente desde niño yo cantaba, que era lo que me gustaba el cante, pero de repente un día con esos 12 años pues vinieron a llamarme, que bueno por el balcón, yo vivía en un primero, me silbaban. Y mi sorpresa fue cuando me asomé que estaban con una guitarra, cosa que yo no les había visto en la vida, iban todos con una guitarra, un la llevaban aquí al hombro, sin estuche ni nada, yo no sé ni de dónde sacaron la guitarra, porque ni los había visto ni me habían dicho nada. Eché mano de la guitarra de mi hermano que tenía, mi hermano Isidro, y sin su consentimiento le cogí la guitarra y me fui con ellos. Y así empezó el juego con la guitarra, pues jugando con los amigos y queriendo ir con ellos y queriendo estar con ellos, pues llevaban una guitarra, pues me fui a tocar, si hubieran llevado una raqueta de tenis hubiera sido tenista a lo mejor o algo, no sé, u otra cosa.